Y una delegación paraguaya de 18 legisladores partió esta mañana a la ciudad de Montevideo para ser parte de su primera sesión dentro de este parlamento del Mercosur. Y justamente la delegación paraguaya expuso la molestia sobre el cobro del peaje de la hidrovía Paraguay-Paraná por parte de la Argentina y al mismo tiempo los legisladores rechazaron esta medida. La parlazuriana Katia González instó a no rehuir de debates que son necesarios y que guardan relación con la integración entre los diferentes países. Los parlazurianos paraguayos solicitaron que Argentina exponga cuáles son los servicios que justifican el cobro de este peaje en la hidrovía Paraguay-Paraná. Tenemos que convertirnos en un espacio donde realmente podamos tener actos que puedan incidir en la vida cotidiana de nuestros representados, que puedan tratar sin mucha dilación temas que son urgentes y perentorios como el que plantea hoy la delegación del Paraguay, que es el tema de la hidrovía Paraguay-Paraná. Este es un tema para nosotros sustancial, este es un tema que realmente derivado a comisión y siguiendo un proceso de 180 días, finalmente termina siendo un pronunciamiento que no tiene la efectividad que realmente requiere para recuperar el prestigio del Parla Sur a nivel de nuestros estados partes.